hola cáncer cómo estáis bienvenidos empezamos vuestra lectura lectura para cáncer en sol luna ascendente y en venus voy a contactar primero con tus guías espirituales cáncer y con tus seres espirituales para que te transmita un mensaje importante algo que tú necesites saber de entrada antes de empezar la lectura con las cartas bien vale voy a contactar con ellos voy a canalizar los mensajes para ti te viene un cambio cáncer me dicen te viene un cambio que tú ahora mismo no te lo esperas vamos a ver de qué trata a ver si me muestran algo más cambio en el amor cáncer y cambio en cambio en tema de vivienda o o ciudad es que puede ser para unos simplemente un tema de mudanza de vivienda un cambio de vivienda y para otros sea un cambio de vivienda y de ciudad también pero dicen que es un cambio que tú no te esperas ahora mismo hay un ser protector contigo también una persona fallecida que te protege y veo la figura se hace presencia sobre todo la figura de una mujer una persona femenina una mujer mayor cáncer un cáncer me dice a ver no sé de qué tratar exactamente vale pero me dice que el cambio que te viene es sobre algo que tú has estado pidiendo mucho tú has estado intentando pedir mucho para tener ese cambio así que trata sobre eso vale ese mensaje ya lo mejor no es para todos pero siento que muchos cáncer a lo mejor necesitabais escuchar esto vale voy a sacarlos una carta primero de este oráculo vamos a ver cáncer qué carta aparece para ti en tu energía principal las señales te han llegado ya te están llegando señales hada del moho es tiempo de limpieza dejas algo atrás cierras un ciclo cierras una etapa a ver cáncer piensa si has estado soñando últimamente con algo si has estado recibiendo señales numéricas números que se repiten el mismo número siento que lo que se te aproxima te pueden estar haciendo un poco de destellos de señales tanto en sueños como en no sé o en nombres tal vez si trata de alguien vale piénsalo a ver si has recibido ya alguna señal de todas formas vale me dicen cáncer que estas señales algunos de vosotros no las habéis recibido todavía pero si es una carta para la energía de la semana o sea quiere decir que estés atento esta semana porque te llegarán señales vamos con el tarot vamos a ver cáncer vamos a ver esos cambios que se te aproximan de que tratan bueno ya te han dicho que en el amor en vivienda en ciudad para algunos guau la carta de los enamorados pues si hay un cambio en el amor cáncer vale mira hay una situación aquí aparece una situación de mucha carga una situación con la que tú ya no podías más vale esta situación se te abre completamente aquí tienes la carta del mundo o sea significa que esta situación que estaba a lo mejor es que se me caen las cartas para que no se desordenen esa situación que estaba tan sumamente bloqueada siento vale porque yo siento aquí una situación donde tú no veías salida por ningún lado se abre completamente vamos a ver que más cartas aparecen cambios muy positivos cierre de etapa cierre de ciclo eh vale bueno yo en sí a ver yo en sí veo cambio en el amor como hemos dicho antes cambios económicos cambios de es que yo lo que siento es un cambio en todos los sentidos eh hay un cierre de etapa también vale pero un cierre de etapa de algo negativo o sea esta situación tan bloqueante que estaba aquí tú la cierra ya completamente bien siendo también aquí la energía de alguien muy especial para ti cáncer puede ser alguien de signos géminis acuario libra aries también vale pero no hacer mucho caso los signos porque ya sabéis que una general es muy complicado que para todos sea el mismo signo yo siento una persona que llega a tu vida vale ahora vamos a ver quién es vamos a empezar por esta etapa que se abre completamente vale porque ahí entramos en lo que es posiblemente trabajo economía y luego ya vamos a lo que es el amor que es lo que sale así un poco más definido no hay que te han marcado también los guías y ese ser fallecido vamos a ver la carta de la muerte está claro que abandonas algo cierras una etapa completamente negativa de tu vida vale hay algo que tú no estabas viendo vale de esa situación que estaba tan bloqueada a ver cáncer aquí se mezcla una cosa y es que yo creo que tiene mucho que ver el amor con la parte económica porque te dijeron que ibas a tener un cambio en algunos casos muchos cáncer de ciudad y es que parece como que hay una persona especial para ti pero está lejos está fuera y tenemos aquí esta persona que ha salido vale vuelva a salir signos de aire y signos de fuego vale aquí salió aries pero aquí ya te definen fuego en general o sea puede ser aries leo sagitario yo siento sobre todo que es alguien quien tú piensas entonces si tienes una persona especial ya que tú ya has conocido que está lejos cáncer pues tiene mucho que ver con esta etapa que tú cierras esta mudanza este cambio de ciudad porque aquí alguien yo siento que alguien va a dar un paso a otra ciudad para estar con alguien entonces qué pasa que al marcharte a otro sitio se te abre allí en otro sitio vale si eres tú el que das el paso de irte se te abre allí lo que es el trabajo y la economía o sea por eso te digo que tiene mucho que ver pero yo me digo del secreto rojo ¿vale? leo leo en concreto aquí si ve mucho el signo de leo como te he dicho el de aries y los signos de aire gemenes Acuario Libra vale se te abre la parte laboral que los que estábamos mirando la parte laboral pero además enormemente porque la carta del sol es una carta de luz total, de claridad de alegría ten en cuenta que la carta del sol para mí es la carta más positiva que en el tarot porque es una carta que ya la carta del mundo es positiva pero la del sol yo de verdad siento que la supera economía cáncer quizá quizá puede ser que no conozcáis todavía esta persona pero ya te la están dejando entrever porque puede ser que muchos cáncer estéis en un sitio sintáis que ahí ya como que vuestro ciclo está acabado que no encontráis al mejor trabajo en ese sitio porque es algún sitio muy pequeño donde viváis ¿no? y queráis iros a un sitio más grande a un sitio con más expectativas a otra ciudad a otro país puede ser en algunos casos entonces se te abren todos los caminos laborales y económicos allí pero no todos os vais a marchar ya os dijeron que eso será para algunos ¿vale? pero bueno si os coincide que algunos estáis queriendo dar un paso para iros a otro lugar se os abren todos los caminos allí y además hay una persona especial allí la conozca ya o no pero hay alguien especial allí vale entonces la etapa que tú cierras es esta etapa tan negativa etapa de crisis económica etapa de falta laboral me dicen que algunos cáncer habéis cerrado alguna empresa y por eso esa crisis esa angustia ¿vale? entonces es un cambio en todos los sentidos ¿no? porque claro cerráis aquí completamente y abrís camino total totalmente abrís camino bien vamos a mirar esa persona que puede tener mucho que ver para algunos cáncer con el otro lugar ¿vale? de cambio para vosotros la letra me dicen cáncer la letra A y me viene mucho a la mente a ver si algunos a lo mejor os coincide ¿no? y a lo mejor pues tenéis que escuchar el mensaje me viene mucho a la mente el nombre de Ana con esa letra A yo por lo que veo aquí la gran mayoría de vosotros ya conocéis a esta persona porque aquí vemos a alguien que está soñando con alguien que está pensando en alguien y está imaginándose el estar con alguien la carta de la justicia te acuerdas que salían signos de aire signo de libra vuelve a salir que esa persona puede estar en otro sitio en otra ciudad diferente a la tuya es una unión con esa persona en todos los sentidos es mira que te iba a decir con la carta de la justicia te iba a decir parece una unión por karma pues tenlo ya por seguro es una unión por karma con esa persona yo veo un lazo que hay de karma con esa persona un lazo kármico un lazo de destino el típico lazo que se ve cuando se conocen se reencuentran dos llamas gemelas dos almas gemelas vale ese lazo que hay tan especial que tú contactas con una persona nueva y de pronto sientes que la conoces de antes y no sabes de qué pero yo siento que es que la gran mayoría de esa persona ya la conocéis vale porque esta carta indica eso indica soñar con esa persona vuelve a salir la carta del sol la carta de los enamorados esa persona está deseando estar contigo cáncer pero yo siento que hay y yo siento que tú también la carta del juicio me da a mí que esta persona la conoces ya pero la conoces ya de un tiempo porque la carta del juicio puede indicar que es alguien que ha regresado a tu vida después de un tiempo sin embargo a mí no me sale la carta de a ver de momento vamos a ver esto es una llama totalmente es una llama para ti si no me sale no me sale la carta del pasado la del 6 de copas que es la que indica que es una persona de tiempo atrás del pasado entonces a lo mejor es alguien que regresa a tu vida pero que puede ser que es que nunca se haya ido entonces por eso te digo a lo mejor no es una expareja no es alguien de un pasado sino alguien que bueno que llevaba ya un tiempo que había una gran conexión pero que a lo mejor no se había definido nada o no o se estaba se estaba empezando a definir pero como que estaba la relación así todavía distante ¿no? entonces ahí hay un regreso de algún modo ¿eh? aquí lo que pasa que yo veo a cáncer como que yo no sé si es que tú tienes dudas con esa persona porque piensas a lo mejor que la relación puede que no salga bien del todo pero yo siento que tú es que en el fondo lo que no quieres ver es los sentimientos que tú tienes por esa persona cáncer eso siento ¿eh? porque aquí hay sentimientos aquí hay sueños con esa persona aquí hay como una persona que que está imaginándose estar con otra y se está imaginando el momento que llegue cuando estén juntos pero puede ser que haya un poco de miedo tal vez así que esa persona yo siento que te está esperando cáncer aquí lo que pasa que alguien tiene dudas ¿vale? puede ser a la inversa a lo mejor no eres tú y es él o ella alguien tiene dudas alguien no sabe qué hacer pero a la misma vez yo siento que está deseando vamos a ver a ver porque esas dudas esos miedos a ver a mí me dicen como que las dudas de los miedos para los que os vibre esta lectura se dejan atrás que esto tarde o temprano vais a caer vamos es lo que me están diciendo más o menos vais a caer juntos tarde o temprano vais a caer juntos cáncer no te niegues más si eres tú ¿vale? hay dudas miedo vale yo siento que si hay duda y miedo es porque aquí alguien ya estaba con bueno con la relación de algún tipo ¿no? pero esa persona a lo mejor se fue se alejó un poco y vuelve ha vuelto entonces claro la duda y los miedos son de decir bueno y si me lo vuelve a hacer esa es la duda y miedos realmente ¿vale? piensa lo mejor que la otra parte no tiene claros sentimientos ¿ves? es que se alejó se alejó claro pero es que te dije que tarde o temprano veía que se iba a caer con esta persona es que yo siento es que yo siento que aquí por mucho que alguien esté negando estar con esta persona vamos no puede no puede no puede es como que y volvió a tu vida o tú a la de esa persona de forma inesperada aquí hubo una vuelta que nadie se esperaba es como cuando se reencuentra de nuevo una persona que no te espera eso es lo que siento ¿vale? que tener en cuenta que estamos mirando la energía de la semana entonces que si no os ha pasado esto es que puede ser que sea la energía que va a pasar ¿vale? porque algunos ya yo siento que ya os ha pasado y estáis ahí esperando a ver qué pasa con esa persona pero a lo mejor otro es que va a haber ese reencuentro en esa semana pero vamos las cartas a fin de cuentas pase una semana antes o pase una semana después son así así de claras y así de simple y además que te lo dicen clarísimo tu guía y bueno sobre todo esa figura femenina que apareció que se ha hecho presencia aquí dice que tú estás deseando estar con esa persona que esa persona está deseando y que no os neguéis más sobre todo el mensaje que ella dice que no os neguéis más cáncer bueno cáncer aquí os dejo con vuestra lectura dejadme el like si os gustó suscribiros al canal si os gusta y activad la campanita para que podáis estar al tanto de todas las notificaciones